Soy José Jesús Montoya Castro. Este es un mensaje para el licenciado Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Muy estimable licenciado, por este conducto me dirijo a usted, por todo respeto, y al pleno del H-Tribunal para comunicarles el sentir de todo el gremio de litigantes. Me permito hacer de su conocimiento que el artículo 4 del Acuerdo General Conjunto 8-2020-2 de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, relativo a las acciones extraordinarias para reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado como actividad esencial debido al fenómeno de salud generado por la pandemia del virus SARS-CoV-2, COVID-19, ya ha quedado en parte obsoleto, en parte inoperante y en parte fuera de lugar. Aclaro que el caso impulsó algunas ventajas que consideramos que deben mantenerse, por ejemplo, la celebración de audiencias a distancia, que evita aglomeraciones e incomodidades que antes se daban. Pero la pandemia ya pasó. La normalidad ha llegado a todas las instituciones de todo el país. Sin embargo, tristemente, el Poder Judicial del Estado, a su cargo, sigue aferrándose a mantener las medidas y restricciones tomadas por la pandemia. Los juzgados federales ya abrieron y atienden a los litigantes con toda normalidad. Las oficinas del gobierno también abrieron las puertas al público sin restricciones. Las empresas particulares, los comercios, en fin, todo el mundo ha recuperado la normalidad anterior a la pandemia, excepto el Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? El artículo 17 constitucional, en lo conducente, dice Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Lo que debe entenderse que no debe haber estorbos que impidan o retarden el avance de los asuntos tratados ante los tribunales. Mantener todavía las medidas tomadas para impedir el libre acceso a los litigantes a realizar nuestras labores. Constituye un acto injustificado que las entorpece con las consecuencias de rigor, haciendo que los juicios se alarguen innecesariamente. Nuestros clientes se desesperan, señor, y nos reclaman con justa razón. Porque existen tribunales que deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero en la actualidad, usted, mi señor, no ha dado la orden de garantizar el libre acceso a los tribunales, en perjuicio de nuestras actividades. Inclusive, sabemos que el Colegio de Abogados de Monterrey, AC, le ha solicitado formalmente una cita para plantearle el tema, pero usted no se ha dignado a recibirlo. Por lo cual, y por las necesidades de mi gremio, y las propias de este servidor, me he tomado el atrevimiento de comparecer por este medio. Y en el nombre de los abogados litigantes, usuarios del Poder Judicial del Estado, le solicito atentamente. Licenciado Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Ya es hora. Sírvase usted, tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar de nuevo el libre acceso de nosotros, los litigantes, a todos y cada uno de los tribunales del Estado a su cargo. Tal como se hacía con anterioridad a la pandemia. Le agradezco su atención.